A eso de las 22 horas del sábado 28 de mayo, el alcalde Ángel Bozán se reunió con los vecinos del sector de Cruz del Sur en Alto Jaüel. En el lugar, la recién electa Junta de Vecinos se presentó al Edil y le manifestó sus ganas y motivación de poder trabajar en conjunto, ya que al no haber directiva durante mucho tiempo, no se había podido solucionar conflictos en el sector. Dentro de lo que se señaló en la reunión, se pidió reparar la sede social del sector y poner mayor iluminación entre la sede social y la iglesia, situación que el Edil se comprometió a solucionar. Sino que el único mecanismo que podemos implementar para desarrollar algo aquí rápido es que ustedes trabajen, es que ustedes se consigan los maestros, vayan a ver ustedes, ojalá que sea voluntario, para que les sea más fácil. Entonces así yo calculo, así al ojo nomás, aquí metiendo en materiales de construcción les puedo entregar bien. Basta por unos, no sé, por unos dos millones de pesos, cosa que permita renovar la sede por dentro. Nosotros les entregamos el material a ustedes, pero ustedes antes tienen que comprometerse con firma de los que van a trabajar. Y ahí yo les puedo enviar, en la próxima semana, usted se hace una reunión con todos los trabajadores que quieren colaborar con esta gente, y con su directiva, y yo les mando al arquitecto que dirige este programa. En el lugar conversamos con Fernando Acevedo, presidente de la Junta de Vecinos, y Manuel San Juan, secretario, quienes señalaron que la motivación por hacer cosas está presente en la comunidad. No, genial, porque esto lo esperábamos hace rato, y nosotros, don Ángel, lo hemos apoyado años, pero que no había resultado esta Junta de Vecinos, y cada vez que nos resulta, hay problemas. Pero ya esta vez es como estamos un poco ya más serios, ya, no sé, hay altos temas que están botados, la juventud no había que hacer, hay altas juntas que están perdidas en este sector, y queremos recuperarlas, por algo queremos la sede, para formar, no sé, proyectos, incentivarlos a salir de la droga, y eso. Uno de los temas que ustedes plantearon fue poder reparar esta sede social, y el alcalde les dio la solución con autoconstrucción, con mano de obra de los vecinos. ¿Qué le pareció eso? No, genial, si nosotros no queríamos, o sea, de partida no queríamos que nos regalara todo, así que no sé, porque nos dieron un empujón, nosotros elevamos y nos queremos todo gratis. Pero bueno, bueno, yo encuentro genial que el alcalde no haya apoyado de esa manera. ¿Hay vecinos motivados para trabajar? Sí, montón, yo creo que tengo un 80% de los vecinos, esta vez sí vamos a ir adelante. La verdad es que, bueno, nosotros estamos recién partiendo en el tema de como Junta de Vecinos, estamos con fuerza, y por cierto, tú te das cuenta del horario que es, y hay harta gente, y queremos que la Junta de Vecinos funcione, y ha sido súper bueno la reunión de hoy día con el alcalde, primero, yo ya habíamos tenido otra Junta con el alcalde, pero en esta oportunidad fue muy bueno, yo creo que va a ser súper positivo para la comunidad, y eso es lo que más queremos nosotros, para la comunidad que hay hartas cosas que hacer acá. El alcalde le planteó varias soluciones, ¿cuál es su opinión acerca de las soluciones que él le planteó en el tema de autoconstrucción, de poner los vecinos en la mano de obra? Mira, yo creo que es importante que los vecinos empiecen a participar en este tema, involucrarse, y de ahí yo creo que las cosas funcionan a raíz, ya llamémoslo, que a lo mejor con más apoyo desde arriba, pero hay que partir con la fuerza de nosotros primero, y yo creo que aquí está, existe. La motivación, la participación por parte de los vecinos. Todo, todo, acá está, y debiera funcionar así, y así se puede conseguir más cosas, y ya después que se puedan sentir más apoyo, que tengamos que tener ingenieros, expertos, pero nosotros vamos a partir con, ah, de abajito, como se dice, pero yo creo que va a funcionar bien. Ganas de trabajar y amplia convocatoria se vio en esta reunión a pesar de la hora, así lo destacó la secretaria de la Junta de Vecinos, Naisa Sarabia. Mira, hace tiempo se quería constituir otra vez la Junta de Vecinos, y acá los vecinos decidieron unirse, y me puse en la lista y salí elegida, así que con ganas de trabajar, ojalá esto resulte, que sirva también para unir más Cruz del Sur, porque la gente está bastante separada, y bueno, empezando con hartas ganas. A pesar del frío y de la hora, vinieron bastantes vecinos. ¿Te sorprendió la participación por parte de ellos? No, no, porque había varias gente interesada. ¿Le cambia del escenario de Cruz del Sur con una Junta de Vecinos recién electa ahora? Ojalá que sí. Tiene martas fe que sí, esperanza y vibra positiva. ¿Qué te parecieron las soluciones planteadas por el alcalde? Sí, rápida y concreta. Durante la visita, el alcalde Ángel Bozán además recorrió la cancha de Cruz del Sur, donde instó a los vecinos y dirigentes a cargo participar en los presupuestos participativos Yo Opino 2016, y postular un proyecto a fin de mejorar sus instalaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!